vamos a dibujar algunas manos usando diferentes métodos, espero esto les ayude recuerden darle like y suscribirse si no lo han hecho, me ayudan mucho que mi canal crezca voy a empezar haciendo algunas formas que he experimentado a través de los años para hacer manos voy a empezar con mi pluma para hacer unos bocetos como sin pensar mucho las formas lo que me ayuda es pensar en la mano, en la parte del dorso en este caso, este va a ser el dorso de mi mano pensar que es una especie de pentágono con un lado un poco más pequeño este lado es donde va a ir el meñique, el dedo anular, este va a ser mi nudillo para el dedo medio y este va a ser el dedo índice me gusta hacer una bola aquí en esta parte de la muñeca, como que me va a ayudar a dar movilidad a esa muñeca que no se vea nada más como si fuera una pieza toda la mano estos van a ser los falanges, podemos marcar todos de una vez pero voy a ir despacio por lo general algo que me ayuda es pensar que estos tres dedos a veces el dedo meñique, el dedo anular y el dedo medio actúan a veces como una manopla como que se siguen a veces en algunas posiciones de la mano y este dedo es un poco más independiente otro tuco también es pensar que los nudillos están más arriba que la parte que une a los dedos que es esta parte esa parte estaría como por acá y el nudillo que iría arriba aquí se ve un poco más que mi nudillo está acá arriba y esta parte como la telita que une el dedo está más abajo estas serían las divisiones de mis falanges vamos a poner las uñas rápido vamos a sacar el dedo el pulgar es como un triángulo el pulgar es una mano muy rápida no es el mejor dibujo que he hecho de manos pero es como un poco explicativo podemos poner algunas venas aquí y en dos nudillos para darle más para hacerla ver más natural si les gustan mis dibujos dan un like suscribanse me ayuda bastante hago también en vivo salud en youtube y en tiktok a las 12 lunes, miércoles y viernes por si quieren verlos también en mi canal hay bastantes tutoriales rápidos y voy a empezar a poner más tutoriales de este tipo ahora si tiene un poco de tinta blanca ayuda bastante le podemos quitar algunas líneas que no queramos esta tinta no es como que la mejor cubriendo pero ayuda es una mano muy rápida otra forma de hacer una mano súper rápida también es hacerla cerrada como si estuviera sosteniendo algo lo que hago ahí es hacer esta especie de pentagrama de pentágono perdón vamos a decir pentagrama solo como invertido aquí voy a ver mi primer nudillo un nudillo medio y los otros dos nudillos esta es una mano que uso mucho cuando estoy sosteniendo como un arma o algo así en el personaje le salió el pulgar mis falanges puedo marcar todas las falanges pero a veces siento que si marco todas se ve como muy cargado el dibujo aquí podría haber puesto esta lo que hice aquí esta como este círculo que es como que una marca para saber que tiene movilidad la muñeca si la luz me viene de aquí de arriba voy a tratar de obscurecer estas partes de abajo de los nudillos esta parte de acá tal vez un poco acá abajo del pulgar yo también es una mano muy simple que se puede hacer con práctica es lo que veo cuando practico más las manos más se me facilitan cuando dejo de practicar algunas poses se me dificultan un poco ya son dos ejemplos de manos muy rápidas que podemos hacer ahora aquí abajo quiero hacer una mano como que se está apretando algo porque si hacemos los dedos suponemos la palma de nuestra mano así y está desde dentro sea nuestro pulgar y si ponemos los dedos todos a la misma altura va a ser un poco robótica siento que le falta naturalidad a esta mano un consejo que he seguido de varios artistas que he visto en youtube y en otros lugares es que la mano cuando se cierra de hecho cuando se cierra los dedos van hacia adentro pero van curviéndose o sea lo que es el meñique va a estar más hacia adentro que los dedos más grandes es una forma también de darle más naturalidad que no se vea tan tan rígida la mano es una mano muy rápida pero me ayuda a dar la forma que quiero hacemos esta parte que es la carne del pulgar esta parte le da también como más realismo aquí podemos jugar un poco con las sombras también para cubrir algunas partes de las que no estamos muy seguros las sombras son muy buenas para eso pero tarde o temprano tenemos que aprender a dibujar todo así que hay que ir practicando prácticas así como las que estoy haciendo en este momento como relajadas y sin presionarnos son las que más nos van a ayudar a la larga a ir desarrollando todas esas cosas que queremos dibujar tenemos tres ejemplos de manos muy rápidas y espero que este miniaturial les ayude otro truco que está habiendo de un dibujante que admiro mucho que es el David Finch es pensar también en este plano de la mano aquí estarían mis nudillos y podemos pensar que los dedos son como tubos o sea voy a buscar hacer esta forma de tubo pero debo de tener en cuenta también que los dedos son más rígidos de esta parte son como más duros y de esta parte son más suaves o sea que la forma de nuestro dedo o de un dedo normal va a ser como así como más dura arriba y como más ternuda abajo esta forma también de practicar manos es muy buena no sé el tubo de el lugar algunas prácticas de mando muy rápidas relajadas y esto a mí me gusta hacerlo mucho pero cuando hago algún dibujo de algún personaje no estoy así como como hago la mano ya tengo la práctica aquí de más o menos cómo hacerla pero va a haber muchas líneas aquí como estoy haciendo en pluma tiene su chiste hacerlo con pura pluma porque si no tenemos tinta blanca los errores se van a ver bueno para mí no son errores son como algunas líneas guías que le dan esa no se le dan esa magia dejar esas líneas me gustan mucho he visto que es hacer esta forma de mano como lo hace otro dibujante que admira mucho que es Frank Miller como si tuviera un guante en la mano un guante bastante grueso es también muy buena para ir practicando nuestras manos como que son dedos cuadrados como que los dedos salen así dibujar manos de este tipo las ponía con guantes con unos guantes gruesos me ayudó mucho también a percibir la forma de los dedos vamos a hacer un ejemplo aquí de un puño visto de frente algo que he visto es muy conveniente como hacer esta forma en el puño aquí siempre este dedo y este más pero más o menos así sería un puño que no se ve como muy natural porque los nubillos están en el mismo plano lo que podemos hacer es darle como esta forma a los nudillos este es un puño más natural siento porque tenemos como esta curvatura que hemos observado en las demás manos pero aplicada hacia un puño de frente ya son algunos dibujos y ejemplos de manos y dedos algo muy rápido espero les ayude cualquier cosa déjenme un comentario y síganme denle like también está en tiktok ahí les dejo las redes en mi descripción me ayudan mucho que mi canal crezca que tenga un excelente día muchas gracias yo fui yurriplank igual les digo cualquier duda sugerencia si quieren ver algún personaje déjenme en los comentarios me ayudan mucho todos los comentarios son súper importantes para mí y espero les ayude mi mi mini tutorial en cómo hacer manos los comentarios y Gracias por ver el video.